Antes de comenzar con el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, no te olvides que te estaremos informando todo sobre el fútbol peruano. Tras una gran temporada jugando en la primera división de Chile, Josep Mirbayón vuelve al fútbol peruano, pero esta vez, para vestir los colores de Alianza Lima, club que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 y donde buscará pelear por el título de la Liga 1. Donde estas fueron las palabras del club Alianza Lima. Bienvenido Josep Mir. El mediocampista nacional Josep Mirbayón, regresa a Perú para unir su vínculo con la blanquía azul por dos años. Muchos éxitos. En el 2018, Josep Mirbayón fue campeón nacional con Sporting Cristal y, tras ello, partió al fútbol chileno tras fichar por la Universidad de Concepción, club donde jugó 18 partidos oficiales y consiguió anotar un gol. No recibió ni una sola tarjeta amarilla, pero sí una roja. Con la presentación de Josep Mirbayón, el volante nacional, quien antes jugó por San Martín, River Play y Sporting Cristal, se convierte en el primer refuerzo fijo para el 2020-2021. Los nombres en carpeta que tiene la directiva de Alianza Lima y siempre con el aval de Pablo Bengoetchea, son el lateral Alex y Gómez y Jim Deza. Con ambos jugadores ya hubo negociaciones y todo es cuestión de tiempo que sean oficializados. Y bueno amigos hasta aquí el vídeo por hoy, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos, recuerda que habrá una vez por semana una noticia sobre el fútbol peruano, nos vemos hasta otro vídeo, chao.